Gracias por ver el video 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 de esos temas que todo el mundo se identifica con él a la hora de escucharlo porque todos se lo podemos aplicar a David. Es una descripción de ciertos tipos de personas, de este tipo de personas que están por ahí alrededor. Sí, cuanto más les gusta. Sí, sí, solo menos localizarlos y saben de... ¿Localizarlos y apartarlos? Sí, sí, cancelarlos directamente. Tampoco vas a entrar a sacos ni vas a apartarlos fuera en mi vida. Sí, porque si vos sí que serán mal. La verdad es que sí que se puede serán mal. Exactamente. Tampoco merece la pena. En esta vida pasas una vez y tampoco... Sí, porque no... Y bueno, antes Javi nos nos hablamos de la portada. Sí. De Andrán, que también ha hecho portada para grupos como Black Guardian. ¿Cómo habéis contactado con él y Carl? ¿Cómo fue trabajar con él? Bueno, esto fue con el grupo de Jorge. Porque Jorge está poniendo y ahora el pelota no para. O sea, es increíble, es... Es incluso... No vamos a decir la palabra... Bueno, lo voy a decir, pero no es así. Es superactivo. Sí, te iba a decir el enfermizo. El enfermizo no es para él porque te cansa mentalmente. Pero está todo el día donde le cuentas a cosas de la banda. Ahora encima con Sapa, que le da pie encima. Claro, que le pone al día de todo. Pues estamos todo el día con mensaje de esta idea y otro y qué te parece, tal, no sé qué es tanto. Y entonces, tenemos ya un proyecto, lo del disco y tal, y portadas, dibujos, esto y lo otro. Entonces se levantó un sábado y dijo, me cago no. Y yo, a ver. Y empezó a escribir. Y escribí a portadistas, a gente de España, a Antioamérica, a gente de España. Y con la sorpresa que tuvo que recién un minuto le contestó a Andrés Barça. Y vamos, nos quedamos. Realmente me escribió en un saludo y me va a contestar a este tío, tal, no sé qué. Y digo, sí, pero este tío, evidentemente, el caché de este tío se no había ocurrido. Pues no puede permitirse el lujo y tal. Pero es que la verdad es que el tío vio nuestra trayectoria y adetuó su caché a nuestro nivel musical. Pero lo cual fue factible. O sea, que no se piense la gente que nosotros hemos pagado lo que él le ha podido pagar a lo mejor. Ni un frames o creador, o Brain Guardian, a Andrés Barça. Nosotros, gracias a Dios, el tío con muy buena cabeza, digo, me los veo a este nivel, para nosotros tengo este caché. Y con lo cual, para nosotros, pues es un bujazo. Porque se tiene unos... Claro. El nombre, el nombre ya son... Y el hecho de que él quiera aportar a que se sumara al proyecto, ¿no? Con las condiciones nuestras, ¿no? Porque justamente la banda que está creciendo y tal. Y él sea capaz de tal. Eso dice mucho de nosotros y de él. Y nosotros nos da muchísima satisfacción. Claro. Yo me imagino que él se debió toda nuestra trayectoria. Se informaría antes un poco. Claro. O, 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 o nos conocía ya. Porque la respuesta fue rápida. La respuesta fue rápida. Pero claro, me imagino que Jorge me mandaría todos los enlaces, me mandaría la fotografía, me mandaría la lista de la gira. Son a nosotros. Pues el dosier, el dosier que básicamente tenemos. Hoy en día con la nueva tecnología le das al botón y te sale todo básicamente, ¿no? Entonces, puedes ver la cantidad de visitas que tienes en YouTube, puedes ver la cantidad de vídeos que has subido. O sea, el flash visual es rápido. Entonces, yo creo que también, para decidirse, pues se ve que, ojo, ustedes tienen tres vídeos o tantas mil visitas en no sé qué tal. Es un bombo serio, por lo tanto. Y ellos quiso aportar, pero bueno, para nosotros, un bombo acero. Encantado. Soy señor, ¿no? Bueno, el álbum ya lleva, como decías antes, el doce, el doce, lleva ya larga victoria. Ha movido ya, lo he movido bastante y tal, y a pesar de los cambios. ¿Vosotros veis igual la respuesta por parte del público y de la empresa oficializada? Las críticas que habéis tenido son buenas? Sí, sí, sí. ¿Estáis contentos? Sí, sí, estamos muy contentos. Tú siempre que haces un proyecto piensas que va a ser, pues lo haces con todo el cariño del mundo y con toda la perspectiva del mundo y va a ser genial, va a salir muy bien. Y la verdad es que si, yo sé, pero digo, si nos hubiesen dicho que iba a salir como está saliendo, había firmado ya, ¿eh? O sea, nosotros pensamos que iba a salir bien, pero pensamos que está saliendo muy bien. Y bueno, que el otro día, Salva tuvo una oportunidad en el atalaya de verlo, y anteriormente en Luis Turro, que no tocó ese día, pero ya decía él, y dice, ojo, si la gente canta las canciones. Y entonces, eso se ve que sí que cuaja, ¿no? Que el disco está aguajado y que la gente se... Sí, sí. Porque no es una cosa que digas, canta las canciones del anterior disco, es que te canta las del anterior y las nubes, ¿no? Y bueno, para mí, personalmente, eso es lo que me viene, me dice que gusta la gente. Sí, hombre, tú vas a un festival, a la banda, que compartes escenario con otras bandas, ¿no? Y te haces a la idea de que el público, pues también hay gente que ha ido a ver a diferentes bandas, ¿no? No piensas que todo el público pueda ser, que haya podido ir a verte a ti, y de repente los ves a todos cantando los temas tuyos. Es un subidón, ¿no? Y te das cuenta de que a veces desde dentro de la banda no nos damos cuenta. Porque perdemos la perspectiva, ¿no? Y necesitamos, pues, visiones exteriores, ¿no? Y estas son las partes que te demuestran que se está haciendo un trabajo muy bien hecho por parte de todos. Antes no nos hablabas, Javier, lo del día 30 de noviembre era con un edad, ¿verdad? Sí. Pero antes, el día 9, tenéis un concierto aquí en Calabó, en Calabó, en Calabó, que es benéfico, además. Sí. Contadnos cómo... Para la Asociación de Escleros... Sí, es un concierto benéfico para la Asociación de Escleros y Múltiples de Madrid. Que también nosotros estamos aportando nuestro organito de arena, aparte de con ese concierto, que también aporta su organito de arena asfáltica en Calabó, evidentemente. Nosotros en nuestro merchandising también estamos aportando. Sí, sí. Sí, en realidad las camisetas y, pues, una pequeña parte de nuestra venta de merchandising va para la Asociación de Escleros y Múltiples. Y, nada, pues, creemos que es una aportación que nosotros hoy por hoy la podemos hacer. Ojalá el año que viene podamos hacerla más grande todavía en nuestra aportación. Y, debido a esta desgraciada crisis, como hemos estado hablando antes, hay muchísimos recortes que están repercutiendo en todo. Y hay gente que lo necesita muchísimo más que otros. Y que un mes que no tengan un monitor o un fisio de la peuta, en su vida habitual, les influye muchísimo. Porque nosotros, a lo mejor, un mes andamos un poco más buquerones de pasta y podemos tirar de otras maneras. Y, gracias a Dios, tenemos nuestra movilidad, nuestra movilidad es muy distinta. Pero una persona que no le cortes su ejercicio todos los días, su rehabilitación, porque hay falta de personal, pues, evidentemente, le puedes hacer una zona muy grande para el resto de su vida. O sea, le cortarle eso. Entonces, la verdad es que no nos cuesta en demasía y pensamos que el tiempo puede ser bastante grande. Le invitamos a todo el mundo que se quiera sumar. Es muy sencillo. O sea, simplemente es ponerse en contacto con las asociaciones. No tiene que ser la de Salud y Múltiple de Madrid. Puede ser de cualquier otra cosa. Comentores sociales, lo que sea. Puede hacer conciertos benéficos o pedir a la gente cuando vaya a los conciertos que lleve alimentos no perecederos. Lo que haga falta. Al banco de alimentos. O sea, son cosas que no te cuestan y que hay que aprovechar. Y si estaríamos más arriba, pues, para nosotros nos llegamos mejor por llegar a más arriba. Si seguiremos un poco con esta dinámica, perdemos. Porque son tiempos ahora de apostar un poco por la gente que lo necesita. Lo necesita más que nosotros. Si todos lo hiciésemos, pues sería una solución. Y queremos dar un ejemplo. Nosotros también con esto, ¿no? De que se puede hacer con pequeñas cosas, ¿no? No solo anunciar el fin de los tiempos. Tengo el disco en lo que hablamos, ¿no? Anunciamos una época muy jodida e intentar estar con la gente más jodida. Exactamente. Sí, nosotros, lo que te digo, poco podemos aportar en relación a nuestra... Cada uno dentro de sus posibilidades. Claro, tú imagínate grupos o gente famosa que tiene un nivel más alto de... De caché o como quieras llamar, pues, o sea, faltan tres veces o cuatro veces lo que podamos aportar nosotros. O sea, que no... Pero bueno, normalmente casi siempre los que más tienen son los que menos dan, ¿no? Eso solo es, claro. Eso solo es, claro. O sea que... Eso sí. Pero bueno, nosotros como nos conformamos con poco, pues ya que... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Pues ya que hay un poco también, empezado más fecha... Sí, hay alguna cosa por ahí, hay alguna sorpresa que se va a salir pronto, pero... en el núcleo para acercarnos, yo vivo Vitoria, para que no comience la cura y ellos viven ya lo que es en la ría de otros. Luego nos juntamos de vez en cuando con los políticos para ensayar y luego ya arreglamos el mundo. ¿De las mareonas de baile? Sí, arreglamos el mundo, nos acordamos de mucha gente que vive aquí en Madrid. Y nada, pues nada, por lo menos nos ponemos unas cervezas igual. Porque esto, claro, me imagino que sea un pequeño jardín a la hora de vosotros con poder y demás, porque a lo mejor le cae más sobre el peso, sobre el corte, como dices, o es algo que hace más o menos... Sí, bueno, no te creas. Hoy en día con las nuevas tecnologías es muy fácil trabajar. Sí, sí, sí. Si tú haz de cuenta que a Samba, cuando decidimos ya que se empezase a preparar los temas, Samba ni puede tocar con los temas aprendidos, no se los trabajó en el oral. Aparte de que porque ya es músico y tiene un rodaje y cae bien y sabe dónde coger las cosas, él, de las nuevas tecnologías, le manda la canción en el primer tren, le puedes decir, si lo mandas Dan, por ejemplo, que es el productor de los discos, y hace una mezcla y tanto en el bajo, por otro ejemplo, él tiene para ensañar en casa completamente. Lo apuntas en el local, lo madras ya todo, haces un poco lo que es el show, y pues nada, y dices, bueno, pues aquí os agarramos, aquí este corte y tal, ya son pequeños detalles, pero que ahora es muchísimo tiempo. Ya lo decía, como positivamente hablando, Jorge suele componer en casa, incluso viviendo algo de Dan, le mandan las cosas a Dan, le han hecho una vuelta, habla con tal, 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 no se que, le mandan una hojita, el guitar pro, el otro, y este es el poder para un lado, ¿no? Sí, cosas así, pero básicamente, básicamente es eso, en el local vamos con las cosas muy claras, claro, pues claro, tú imagínate, nosotros desgraciadamente no vivimos de la música, cada uno tiene su trabajo, si fuésemos al local a sacar temas... Estáis bien esto todo el tiempo. Claro, no hubiese tipo material, ¿sabes? O sea, que, pero bien, yo creo que sí. Bueno, es que, a pesar de eso, él se la curraba así, o sea, que... Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho así, y luego también, pues es lo que hablábamos, tenemos un nivel de muchísimos años y todos sabemos perfectamente cuáles tenemos que trabajar a este nivel, ¿no? Y lo que hacemos, pues normalmente, es al final todos componemos partes de canciones que al final las ensambla Jorge, porque justamente es el que va a dar un mensaje, el que hace unas letras, el que compone las melodías, que además eso es incuestionable, porque él sabe la clave de Zenobia, él es Zenobia realmente desde un principio, y sabe que... y es el que tiene que defenderlo delante del público sus textos y sus melodías, y va ensamblando las partes de todos y lo filtra todo al final, pero bueno, hoy hay una cantidad de músicos en esta banda bastante potentes, entonces, pues es un trabajo de todos, al final. Bueno, y hablando de las distancias, no vamos a ir un poquito más lejos, porque a nosotros por ejemplo nos sigue mucha gente de la Vida América, y yo creo que a vosotros también, y yo creo que hay muchas ganas de que vayáis por ahí, ¿hay planes al respecto? Eh... intención, más que planes, de momento intención, intención toda, intención toda la de luz, hay que hablar mucho, pienso que en algo entendido, y cerrar muchas cosas fijas. O sea, nosotros sabemos que el salto a Latinoamérica es muy importante para la banda, pero claro, evidentemente como te digo, desgraciadamente nosotros no vivimos de la música, y a nosotros nos repercute nuestro trabajo, en relación de que vamos a perder dinero de días trabajados, tenemos que rellenar un acuerdo con nuestro jefe... Claro. ¿Sabes? Entonces, hay que mirar que, sabiendo que quizá, eh... vayamos con lo nuestro, o sea, el salto sabemos que es muy importante, y para nosotros es muy serio, entonces también lo debemos hacer bien, también queremos ya dar ese paso, arriesgarnos a dar ese paso, para que no nos sirva para nada. Entonces, para eso tenemos a Carmelo, lo que nos ocurre, ¿eh? ¿Sabe idiomas? Está preparado solamente. La cuestión es que al final, por ejemplo, a la hora de hacer una fira por Latinoamérica, por ejemplo, ir a un país como México a tocar, es un esfuerzo muy grande por parte de todos, ¿no? Entonces, hay que buscar la infraestructura correcta para que tenga también el efecto promocional que tú estás buscando, ¿no? Porque al final, si te vas a México a tocar y no cumples una serie de objetivos promocionales, te vuelves sin detrás de la tarea hecha, y eso sí que es tremendo, ¿no? Porque ir es fácil, es una cuestión de dinero. Es una cuestión de dinero, al final, ¿no? De billetes, de billetes, pum, estamos allí. Pero hay que buscar la manera de que la banda tenga la mayor repercusión una vez que esté y alcance, pues, al poder público que tenemos que alcanzar. Entonces, es eso, más que nada. Nos estamos buscando un poquito, pues, esos puntos, ¿no? Para que sea un viaje redondo. Pero la idea está ya en las cabezas y estamos ya con el pasaporte a dos semanas, ¿no? Sí, sí. O sea, que son buenas noticias, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que estamos muy cerca ya de esa opción. Claro. Y bueno, ya, pues, para referirnos, pues, que, bueno, mandaos saludos a nuestra banda de Agodistar. Claro. Y ahí tenéis la cámara, pues, lo que queráis. ¿A quién queráis? Bueno, pues, nada. Agradecer esta manera tan intensa que nos está en Madrid. Y esperemos que productiva. Y, nada, y vamos a seguir haciendo la ronda. Y, nada, espero a vosotros que os preocupéis por la banda, que nos deis tanta camicha. Y, nada, y que la próxima vez que vengamos, pues, volvemos a vernos a los retos del día 9. Y a ver si coincide que estamos aquí el domingo, por ahí a la noche, nos han pedido a pasar en directo. Pues, si coinciden nosotros de maravilla y por lo que pueda ser, ahí estaremos nosotros. Vamos. Pues. Al cien por cien. Ya sabéis. Podemos estar aquí, otros aquí, ya sabéis. Perfecto. Pues, nada, chicos, pues, muchísimas gracias. Y nos vemos el día 9. Nos vemos. Por la banda de la causa, además. Sí, sí, sí. Y muchísimas gracias. Y un viaje de vuelta. ¡Bravo! 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 Chicos, muchas gracias. ¡Bravo! 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 Laura papirista. ¡Beticababirista! Tendrá un которín, ¡cü, te estás womaní! ¡Voy a ver quién quiere ver aqui! ¡No lo voy a ir기에, por aquí! ¡No muerto! No muerto ¿no? ¿Quien para hablar qué pasa? mimicerte. Subtitulado egentlabas y